Más a mil Car haja a milagroso Adiós A milagroso Adiós 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 Si es un hombre como alguien está en la cabeza Es el mundo que nos hagas es tan grande Nos hemos estado más allá Pero yo no tengo que saber mas ¿Alguien está aquí? ¿Puede que me escuchas? Si es la palabra que me parece Is anybody out there, can you even hear me I'm a black hole 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 Sin Zwe две y 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